Gran Canaria, una isla mundial 2030, es el lema de la candidatura de la isla para acoger la fase final del mundial que en 2030 se va a celebrar en España, Portugal y también en Marruecos. Es un lema además que van a aportar en forma de logo los jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas desde este próximo domingo en este estadio de Gran Canaria contra el Rayo y también el Greenland Gran Canaria en su círculo central del parqué de la pista del Gran Canaria Arena. Cabildo, Federación y los dos clubes representativos aunan fuerzas con una idea muy clara. Gran Canaria reúne todos los requisitos para convertirse en sede que acoja el mundial de 2030 y no van a permitir que la isla sea discriminada. No vamos a renunciar al derecho que creemos que nos corresponde de acoger la sede del mundial 2030. Sostienen que Gran Canaria como candidatura a acoger partidos de fútbol del mundial reúne todos los requisitos. Tenemos una propuesta técnica sorbente, concreta. Yo digo de un tiempo a esta parte que no sé que están intercambiando otras ciudades cuando ni siquiera tienen campo de fútbol. No pueden comparar la candidatura de Gran Canaria con Asturias, con Aragón, con Murcia porque tenemos una planta hotelera, un aeropuerto internacional. No nos van a doblegar en la defensa de los intereses generales de Gran Canaria. Por eso la Unión Deportiva Las Palmas portará en sus camisetas el mensaje desde este próximo domingo en el partido ante el Rayo. El Dreamland Gran Canaria también se suma a la causa y el círculo central del parqué del Gran Canaria Arena también llevará el mensaje. Poder unir un evento de este tamaño con un destino turístico como Gran Canaria sería el planazo para cualquier persona o cualquier familia. Una campaña para atraer el máximo acontecimiento del fútbol a nivel mundial a Gran Canaria y cuyos beneficios para la isla cifran en unos 5.000 millones de euros.